No hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Granada, la del castillo rojo y el murmullo del agua. La que hizo llorar a Boabdil, una ciudad de sueños y leyendas, mezcla de tradición y modernidad. Protagonista de mil historias a la sombra de la Alhambra. Corona y emblema de la ciudad, la Alhambra nos habla de muchas maneras. Un exterior imponente y austero, que alberga una gran riqueza en su interior. Toda una filosofía de vida. Y este mensaje resuena, impregnado de magia, a través de los siglos. ¡Gracias!